Claro, ahí está luchando con el maniquí. Agencia de viajes. Perfecto, vení, acércate y contame. Bueno, quise hacer algo con el tiempo que teníamos simple. Creo que lo que puedo destacar del vestido es el tajo que tiene al costado. Perdón, un tajo importante para poder facilitar el caminar. El vestido es un vestido ceñido a la cintura, alto, con dos tiras. Que las tiras lo que para mí tienen de interesante es que tienen la versatilidad de que se pueden ir cruzando. Son bien largas, de hecho, en la espalda cruzan y generan la faja esta que está puesta adelante. Y se me ocurrió otra manera. En realidad al principio iba a hacerle un giro en esta parte para ponerlo sobre el hombro, para que tape el hombro. Pero bueno, como el maniquí no tiene hombro, se me complicó y la crucé atrás para que quede un poco más prolijo. Muy bien, vamos a ver qué dice Vero. Bueno, Javier, lo que más rescato es que veo una prenda que está terminada, que coincide lo que decís con lo que veo. No me sorprende, no me sorprende. Estamos buscando, por lo menos, sí, todos, estamos buscando diseñadores que nos sorprendan. Ya esta es la tercera temporada y tienen, todos los que están haciendo el casting, tienen como ese detalle de que ya vieron, ya saben de qué se trata. Entonces, yo en particular necesito ver cosas diferentes. Yo me puedo comprometer a sorprenderte si tengo otra oportunidad. Lo puedo hacer. ¿Estás seguro? Estoy muy seguro que lo puedo hacer. Bueno, te voy a dar una segunda oportunidad. Eso, vamos. La convenciste a último momento. Bien, Javier. Te convencí a último momento. Eso es importante también para los chicos que faltan, ¿eh? Benito. Javier, sí, la verdad que se ve una prenda. No me parece muy interesante la prenda desde la morfología. Era interesante lo que vos decías del hombro. No sé si se iba a sostener el hombro cruzando atrás las tiras. Es una duda que tengo. Pero como tengo dudas con vos, te voy a dar otra oportunidad. Gracias, Benito. Muy bien. Vamos a ver qué dicen los jefes de taller. Javier, la verdad no me sorprende, me parece un poco anticuado, pero me gusta tu explicación. Me gusta como la imaginación que despertás por ahí un poco. Así que por eso merece otra oportunidad. Sí, porque aparte es lo que dijiste al final, no sé, como generó como un compromiso tuyo. Y eso nos gusta. Es real, es real. Así que queremos ver más. Bárbaro, muchas gracias. Vamos a ver qué dicen entonces. Nosotros creemos que es algo, uno de los pocos que pudo terminar, que yo sé que quizás lo saco del maniquí, me lo puedo poner y va a quedar bien. Y también nos gustó cómo se plantó. Está plantado, se comprometió con el certamen, así que creemos que merece otra oportunidad. Gracias, chicos. Bien, bien. Es medio Fernando la cosa. Es Rosarino. Claro. Somos chamulleros, ya está. Muy bien, vamos a ver qué dice el público. Ahí tenemos los porcentajes. Se queda en el taller un 74%. Eso. El público, vamos, lo convenciste también. Se va del taller un 19% y merece otra oportunidad un 7%. Entonces, 5 positivos y por tu energía y sobre todo tu compromiso que lo tenés que cumplir. Me comprometo con todos, con el jurado, con los ex participantes a comprometerme, a hacer algo más complejo para que puedan ver dónde llega mi creatividad.